Bueno, voy a ver, ¿quién arranca? Tema 1, si quieres. Bueno, le tiro una yo. ¿Quién es el...? Hemos hecho seguramente cosas parecidas, pero capaz que actualizadas valen la pena. El tipo más famoso vivo, tipo o tipa, ¿no? La persona más famosa del mundo que está viva, ¿quién es para ustedes? Y de los muertos, lo mismo, ¿no? ¿Quién es el o la más famosa o famosa? ¿Qué amplio lo de los muertos, no? O sea, hay un tema que es bueno, ¿viste? Las fronteras son un poco el... No sé, uno piensa en deportistas, o en músicos o algo, y los temas de... Más o menos manejamos en Occidente, pero hay que pensar en todo el mundo. Exactamente, yo estoy pensando, para este lado se me ocurren varios, pero estoy pensando en los que se me ocurren para este lado, ¿cuál puede llegar a ser conocido? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, y esto no quiero decir, pero cuando Beckham fue al Real Madrid, los millones de camisetas que se vendieron en China, por ejemplo, y yo no sé si en China saben tanto quién es Obama, por ejemplo. Bueno, Obama me sacaste uno. Sí, Obama sabe, ¿eh? Sí, pero yo estoy pensando en los candidatos, el común de los chinos, yo no sé qué hace el mundo, no sé qué sale en los diarios de los chinos, pero calculo que Messi, aunque parezca mentira, debe estar entre los tipos más conocidos del mundo, porque el fútbol está en el mundo. Claro, claro, Messi está bien. Y en los mundiales se transmiten en todo el mundo, no tiene prohibiciones en ningún lado, no tiene restricciones en ningún lado. Exacto. Messi y Obama podrían ser dos, claramente, ¿no? Uno más viejo pasa que, por ejemplo, Pelé, que yo pensé como primera opción, ya está como de modé, en realidad. Sí, en algunos casos los años... Porque aparte ni siquiera llevaba la época de estos medios. Es como decir Maradona hoy. Hace 20 años capaz que decías Maradona y podía ser uno de los tipos más famosos del mundo. Hoy ya no. Es recontra famoso, pero ya un Maradona para guachos jóvenes no es una celebridad. Yo iba a decir... Voy por el lado del fútbol, porque acá no estamos diciendo cuál es el más importante, no estamos hablando de importancia, de conocido. Messi, el fútbol está transmitido en todas partes del mundo, permanentemente, tiene que ser conocido en todas partes del mundo. Claro, no es como lo musical, que tiene barreras varias. O el Papa Francisco por un tema religioso. Claro. Yo iba a decir el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, porque aparte es un presidente muy particular. Por la novedad aparte, ¿no? Sí. ¿Y muertos? Para mí es Obama, vivo y muertos. Yo puse Jesucristo. Puede ser. No, se tú te tiro también. Hitler. Y Hitler. Hitler es famoso. Hitler es recontra. Y es famoso. Viste, que siguen en candeler. Ahora estaba viendo, yo qué sé, con mi hijo, la película de Capitán América, y aparece Hitler. Sigue de moda, digamos. Sigue siendo, por favor. Sí, de moda, como que no, de moda no me suena. Esté de moda, sería terrible. Sí, sí, sí. Hitler creo que puede estar entre los muertos, ¿eh? Pero algún músico onda, Lennon, lo que pasa que para mí los músicos, por ejemplo, la época de Lennon, los chinos no la agarraron ni un pedo. Y si los chinos no la agarraron, ya fuiste. Ya perdiste ahí, un porcentaje terrible en la población. Claro. ¿Vos decís que los chinos saben quién es Lennon? O poner el grueso de los chinos, ¿saben quién es Lennon? No creo. Me parece que ya al mencionar a Jesús, todos los demás quedan por abajo. En cuanto a conocimiento y popularidad en el mundo. No hay mucho cristianismo en China, creo, ¿no? Según te va a dar. Pero es Jesús. Siguiendo argumentos de Jorge. Yo pienso en lo que pueden pensar, digo, yo que se me sé. ¿Vos decís que todos los chinos tienen muy claro quién es Jesús? Probablemente sí, capaz. Sí, ¿quién es de conocerlo nomás? Pero, por ejemplo, ¿vos cuánto sabes, por ejemplo, del Islam? ¿Sabés los nombres quiénes son? ¿Quién es quién? No, sé quién es Mahoma, por ejemplo. ¿Te preguntan dos, tres más? Pero ellos tienen que conocer a Jesús nomás. Por eso, hay que tratar de darlo a la inversa como es. Puede decir que el promedio de los chinos sabe quién es Jesús. Tiene que ver, el otro día estaba mirando la televisión argentina, vieron que... No, me imagino que tiene que ver. Si venías a hablar de otra cosa, tipo, ché, muchacho, me riquenzaba. No traslade tu energía negativa a mí. No, lo que pasa es que me estás chupando. No, no, hoy me la succionaste. ¿cómo haces? Hoy me la succionaste, vos corten, pongan a la mañana. Bueno, estaba mirando la televisión argentina, un informe de, no sé qué programa, en la India. Y entonces le preguntaban, a los indios, si conocían a Messi, que uno es supuestamente, Messi, y no lo conocía, el 90% de la gente que... Me cagaste con Messi. Pero es tremendo. 900 millones a distancia. O sea, le preguntaba uno tras de otro. Ahí perdimos un marcado grande. Sí, yo entre los muertos te pongo, te pongo a Jesús, y después en un segundo nivel te pongo a Gandhi en un segundo nivel. ¿Quién te dice? ¿Trashino lo sigue? No, no, maestro, ¿eh? Gandhi, claro, también Gandhi. Bueno. Qué terrible sería que fuera Hitler nomás, ¿no? Lo que pasa que, ¿sabés qué? Pensar una cosa frente a Jesús. es más Napoleón. Puede ser, pero un tipo que ha hecho cosas jodidas, viste que la... No, pero perdóname, más gente conoce a Hitler que a Napoleón, para mí, hoy día. El daño es más recordado, ¿no? Claro, lo dañino es más recordado. Pero aparte, ¿qué pasó? Fue bastante mundial lo de Hitler, ¿me entendés? Claro. Europa y para este lado ni que hablar, acá no, porque creo que hay nadie en América que no sepa por qué Hitler, en Europa menos. Claro. Y sobre el culo para el lado de Asia, eso también tiene que... Claro, claro. Sí, sí, ya con Japón, que fue parte del... de la cosa, ya los chinos... De revocular, Tema 2, Top 3 de Arruinadías.